La Comisión de Trabajo y Previsión Social recibió a representantes de los beneficiarios del programa Jóvenes con Todo y a la directora del INJOVE, Marcela Pineda, para abordar las reformas de la Ley de Desarrollo y Protección Social, con la que se pretende dar de baja al programa e implementar una nueva iniciativa. Lucha legal y digna por lo que nos compete por ley. Nuestros derechos están de una u otra manera siendo vulnerados y violentados y venimos acá para pedirles que nos apoyen para darle continuidad a este programa que es evaluado, como ya dije, de forma exitosa a nivel nacional e internacional. Se perdería aproximadamente 30.000 jóvenes que han sido beneficiados como usuarios del programa. Es un mito que son 30.000 jóvenes. Los activos actuales son 5.653 jóvenes. Los porcentajes siempre han sido hasta 6.000. En la planilla de enero de 2018 solo habían inscrito 1.000 jóvenes. Dentro de la discusión de esta mesa legislativa, los parlamentarios hacen un llamado para evitar que se politice el tema. Nosotros escuchamos, tomamos sus aportes, pero sí creo que es importante no politizar el tema. Y es que aquí no venimos a partidizar nada. Venimos en defensa de los derechos de las juventudes, que se han puesto en pausa y al ponerse en pausa se les están violentando. Durante su participación, la directora del INJUVE aseguró que el programa Jóvenes con Todo será cancelado por falta de financiamiento y que se lanzará un nuevo proyecto. No existe un financiamiento directo ni estable el programa, operatividad aislada y poco es integral. Todo eso nos lleva a decir que la opinión jurídica como INJUVE es que no sigamos perpetuando estos programas que no son integrales ni generan empleos ni mejoran las condiciones de vida de los jóvenes. Luego de escuchar a los involucrados, los congresistas acordaron continuar con el estudio de las reformas a la ley y buscar alternativas que no dejen en el limbo a quienes se han beneficiado con el programa que se ejecuta desde el año 2016. ¡Gracias!